Buenos días, hoy que celebra la Iglesia con el creceimiento del Imperio de la Iglesia. Es un día para un especial repartimiento en nuestra oración, para descubrir el Imperio del Señor que se lo ha revelado en la cruz, su amor tan grande para nosotros. Nos unimos esta mañana a la oración de la Iglesia, a la oración mitológica, alabando al Señor y haciendo cuenta con toda la Iglesia universal las tradiciones que presenta hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Misericordia del mío por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, daba del todo mi delito, limpia el pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, contra ti, contra ti, solo pequé, cometí la maldad de abogantes. En la sentencia de tal razón, en el juicio resultarás inocente, mía, y la culpa matí, recabó lo que cometí en un mal. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior te impulsas alegría, rotíame con el beso y el aire de Dios, lávame, quedaré más tanco que la nieve. Hazme oír el voz de la alegría, que se aleje en los huesos perro al lado, aparta de mi pecado y tu vista, borra el miedo a la culpa. Oh Dios, crea el espíritu en mi corazón duro, revuelva bien por dentro con el espíritu infirme, no me arroces de ajo de tu tonto, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, a que alzame con el espíritu generoso, enseñaré a los malvados por camino, los pecadores por verano. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cargará mi lengua a la justicia. Señor, me abrirán los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no desatispacios, si le ofrecían un holocausto, no lo querrían. Mis sacrificios, mi espíritu pero al lado, un corazón pero al lado, un humillado, uno lo desprende. Señor, por tu boca, favorece a Sion, revolucie la muralla de Jerusalén, que entonces acercarán los sacrificios rituales, con frentas y holocaustos, sobre tu alabanza y simularán la vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Jesucristo nos amó y nos ha librado de nuestros pecados por su sangre. Señor, he oído tu palabra. Me ha impresionado todo. En medio de los años, en realidad. En medio de los años, manifiesto. En el terremoto, por el dedo de la misericordia. El Señor, gloria del pan. El santo, el monstruo, el pan. Su resplandor, eclipse al cielo. La tierra se llena de su alma. Su brillo es poderoso. Su mano, la estería, mirando su mano. Sales a salvar a tu cuerpo. A salvar a tu monjino. Pisas al marco en tu caballos, revolviendo las aguas del océano. Lo escuché y te quedaron mis enzanas. Al oírlo, se estremecieron mis naves. Me entró un escalofrío por los huesos. Vacilaba mis piernas al lado. Gimo a la perugía y a la luz que sobreviene al pueblo que nos comprime. Aunque la guía no le echa llena y la piña no tiene fruto, aunque el olivo olvida su actitud en el moncán con toda la cosecha, aunque secada las orejas en el retín y no quedan vacas en el estado, yo yo talé con el Señor. Me uniré en Dios mi Salvador. El Señor Soberano es mi fuerza. Él me da piedras de la ceba y me hace condenar por las actitudes. Gloria al Padre, a la victoria, a la iglesia y a la iglesia. Como él, el principio, ahora y siempre, por los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Jesucristo nos amó y nos ha librado y nos ha sacado por su sangre. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Glorifica al Señor Jerusalén al alma de tu Dios y hombre, que ha reforzado los cerrojos de tu cuerpo y ha bendecido a tu Hijo de ti. Ha puesto paz en tu frontera, desacia con flores marinos. Él envía su mensaje a las tierras y su palabra por rebelón. Mándala a nieve como grano, esparga y las cargas como venido. Hace caer el cielo como mi caja y con el frío congelada la agua. Envía una uva y se derrite, supla su aliento y corre. Anuncia su palabra, Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación cumplió así, ni les dio a los interés sus mandatos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el Espíritu, ahora existe, por los siglos y los siglos. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Por el Padre no ha debido la alegría al mundo entero. Escuchamos una catenesis de San Juan Cristo, el valor de la sangre de Cristo. ¿Quieres saber el valor de la sangre de Cristo? Recomendémonos a las figuras que la profetizaron y recorramos a la santidad de Cristo. Inmolar, dice el Museo, un cordel de un año. Tomar su sangre y rociar las dos campas y el limiterio de la casa. ¿Qué dice el Museo? ¿La sangre del cordel racional puede salvar a los hombres dotados de razón? Sin duda, responde el Museo. No porque se trate de sangre, sino porque en esta sangre se contiene una protección de la sangre del Señor. Si hoy, pues, el heredito, en lugar de ver las puertas rociadas con sangre simbólica, re brillar en los raros de los pies, puertas de los pechos de Cristo, la sangre del verdadero cordel, con un cuidado al que amanecerla. Desea descubrir a uno, por otro medio, el valor de esta sangre. Mira de dónde brotó y cuál será su puente. Empezó a rotar en la misma luz y su puente fue el costado del Señor. Pues, muerto ya el Señor, dice el evangelio, uno de los soldados se acercó con la manza y le traspasó el costado. Y al punto salió agua y sangre. Agua, como símbolo del bautismo. Sangre, como figura de la iglesia. El soldado le traspasó el costado. Abrió una flecha en el humo del templo santo. Y yo, que encuentro el tesoro escondido, y me alegro con la tierra tallada. Esto fue lo que murió con el cordero. Los judíos sacrificaron el cordero. Y yo, retivo el fruto del sacrificio. Del costado salió sangre y agua. No quiero, amado oyente, que pase por su diferencia ante tal gran misterio. Pues me parte aplicar que aún otra interpretación mítica. He dicho que esta agua y esta sangre eran símbolos del bautismo de la iglesia. Pues bien, con estos dos sacramentos se edifica la iglesia. Con el agua de su generación y con la renovación de los judíos. Es decir, con el bautismo y la imparición. Que han flotado ambos del costado. Del costado de Jesús se formó pues la iglesia. Como del costado de Adán fue formada él. Por esta misma razón afirma San Pablo. Somos miembros de su cuerpo. Formados de su hueso. Alumiendo con ellos al costado de Cristo. Pues de la misma forma que Dios hizo a la mujer del costado de Adán. De igual manera, Jesucristo nos dio el agua y la sangre. Salida de su costado. Para el aliviar de la iglesia. Y de la misma manera que entonces Dios tomó la costilla de Adán. Y el raíz de dormir. Así también nos dio el agua y la sangre después de que Cristo hubo muerto. Mirad de qué manera Cristo se ha unido a su esposa. Considerad con qué alimento la mujer. Por un mismo alimento hemos nacido y nos alimentamos. De la misma manera que la mujer se asciende impulsada. Por su misma naturaleza. Al alimentar con su propia sangre y con su leche. Aquel que le ha agua. Así también Cristo alimenta con sangre. Aquello a quien sea el niño. Ha hecho la fe. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Porque ha excedado en el delivio a su pueblo. Suplicándonos una puerta de salvación. En la casa de la miso siervo. Según lo había metido desde antiguo. Por boca de sus amos. Es la salvación que nos invita de nuestro enemigo. Y de la mano de todos nuestros odios. Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres. Recordando su santa alianza. Y el juramento que juró a nuestro padre. Para concedernos que el libro de amor arrancados de la mano de nuestros amigos. Les llevamos con santidad y justicia. En su presencia, todos nuestros días. Y allí, niño, te llamarán a la pieza del altísimo. Porque irás delante del Señor. A preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación. El perdón de sus pecados. Por la entrañar y misericordia de nuestro Dios. Nos visitará el sol que nace en el alto. Para iluminar a los que viven en nieblas y el sur de la muerte. Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, amigos y al Espíritu Santo. Como era el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos a nuestro Padre del Dios. Que por nosotros, por todos los hombres. Quiso morir y ser secundados. Para resumir a los muertos. Y supliquemos de lo que siempre. Señor, tengo que darles las cosas. Señor y Maestro nuestro. Que por nosotros, es un equícidio incluso a la franquera. Enseñanos a someternos siempre a la voluntad del Padre. Tú que, siendo nuestra vida, quisiste poner en la luz. Para destruir la muerte y todo su poder. A que contigo sepamos morir también al pecado. Y resucitemos contigo con la vida nueva. Rey nuestro, que como un gusano fuiste el desprende del pueblo y la vergüenza de la gente. Haz, en tu iglesia, no se acobardas de la movilación y gino y mundo. Procales en todas las circunstancias en honor de tu Padre. Salvador de todos los hombres, que diste tu vida por los hermanos. Enseñanos a amarnos mutuamente con nuevos hermanos. Tú, que al saldo de la cruz, atrajiste hacia ti todos los hombres. Reúne en tu reino a todos los hijos de Dios dispensos por el mundo. Padre, que estás en el cielo, santificado sea el nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga si tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos sobre nuestro pan de cada quien. Perdona nuestra socesa, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos desespera de la tentación y dignanos de la mano. Mira, Señor de verdad a tu iglesia santa, por la cual el resucristo de nuestro Señor aceptó el tormento de la luz, entregándose a su propio herido. Por resucristo de nuestro Señor. Amén.